La Niña Rindemos amigos con tinto de estela Por estos que bailan la jueca chilena Ay cariño si supieras Que no puedo estar sin ver que te extraño tanto Que no puedo estar sin ver que te extraño tanto Que no existe primavera Cuando tú no estás presente te extraño tanto Ay cariño si supieras te extraño tanto Como olvidar tus ojos que me cautivan Como hablar de tuya cuando me miras te extraño tanto Como olvidar tus ojos que me cautivan te extraño tanto Cuando me miras si si mágico sueño Porque eres herido y no quiero te extraño tanto Si yo no vuelvo a verte te das la muerte